Josefa López Que tienen esos ojos al mirar, me pregunto ¿Por qué me están haciendo enloquecer cada día? Y siento fuerzas para conquistar el mundo Apenas con el cuanto transcurrir de mi vida Pregunto qué pasará si me enamoro de ti Si logro que tus miradas se poseen mí, se poseen mí De tanta felicidad yo no sabría qué decir Solo podría cantar, cantar y cantar y luego reír Pase lo que pase, yo a ti te enamoro Quiero que el camino que marque el destino lo alumbre en tus ojos Como quieras quiero, tú marcas el paso A la misma puerta de tu mundo llego y te tomo en mis brazos Oh, si lo prefieres me quedo en la esquina y espero a que llegue ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas llegar Que no puedas llegar Para Juan Camel No puedo resistir la tentación De mirarte Y a veces he tenido la impresión Que me animas Y siento una gran fuerza en mi interior Para amarte Que con cada latido el corazón me lastima Pregunto qué puede pasar Si este verso llega hasta ti Y si te invade la paz De querer amar De querer vivir Es un amor tan real Que ya lo puedo sentir Y que me podía cantar Cantar y cantar Y vuelvo a decir Pase lo que pase Yo a ti te amo Que linda es la vida Que la vieja herida me curó de todo Como quieras quiero Tú marcas el paso Yo sigo la huella de tu sentimiento Y seguro te alcanzo Oh, si lo prefieres Espero a que llegues Y el coro te canto ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no pueda yo ir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no pueda yo ir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no pueda yo ir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no puedas venir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Que no pueda yo ir ¿Dónde estoy? Que no puedas llegar ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.